La verdad que estoy muy agradecido de haber sido invitado al evento más grande de Latinoamérica en marketing, negocios y demás. Así que espero que logremos conectar, espero que podamos pensar, abrir nuestras mentes para tratar de ir un poco más allá de los límites, que es el eslogan de este congreso. Hace poco tuve la suerte, hace un par de años, de estar en Harvard. Para los que somos docentes y demás, es como la meca, es a un lugar, una vez en la vida hay que ir. Y estuve ahí 10 días. Y un día estábamos caminando por la escuela de negocios y nos dicen, están presentando el MBA. ¿Quieren ir a ver cómo lo presentan? O sea, estaban vendiéndolo, digamos, aspirantes del MBA. Le digo, vamos. La realidad es que uno de los datos que yo quería obtener rápidamente era cuánto salía. Ese era el dato que yo quería saber. Después les digo, privado. Lo obtuve. Y veo la presentación del director del MBA. Sube una persona bastante informal y dice, bueno, lo primero que tengo para decirles es que no voy a contarles lo que ustedes ya saben. Ustedes ya saben, ustedes ya saben que aquí en Harvard inventamos la metodología de casos que es la más utilizada en el mundo. Eso ya lo saben, por lo cual no se lo voy a repetir. Tampoco les voy a decir que tenemos aproximadamente en este momento 10 premios Nobel que han estudiado en nuestras aulas. Eso no se lo voy a decir porque ustedes ya lo saben. El tipo no te decía nada, pero te lo decía. En un momento dice, yo le voy a decir lo más importante para mí de estudiar en Harvard. Los contactos, dijo él. ¿Con quién se van a sentar? ¿Con quién van a ir a tomar una cerveza? John Harvard, que es el barcito que está ahí, que se vio en tantas películas. Eso es lo más importante, una de las cosas más importantes que se van a llevar. Y él dice, cuando yo estudié en Harvard, me sentaba al lado del hijo de un importante banquero y con él tomábamos algunas cervecitas y volvíamos medio torcidos. Así lo presentaba el tipo. También estuve con el Emir de Qatar. También estuve con el hijo de una importante compañía automotriz. Por lo cual, cuando me recibí, salí a trabajar y necesité comprar mi primer casa. ¿Qué creen que hice? Agarré la pila de papeles que te piden en el banco. Fui hasta allá, se lo presenté a la gente de cuenta y le dije, por favor, deme un crédito. O llamé a Peter, mi amigo, el hijo del banco. Y así compré mi primer casa. Algo que me parece que ustedes no se pueden perder hoy, en un evento tan importante, es llevarse contactos. Capaz que adelante de ustedes, atrás, al costado, está esa persona, ese proveedor, ese cliente o ese contacto que es tan difícil de lograr hasta por LinkedIn y demás. No se pueden perder eso. Para los que han venido de A2 o de A3, yo les diría que en los breaks, cuando caminen, no hablen con ellos. Ellos lo ven todos los días. Hablen con otros. Mi conferencia la he titulado Gravity. Los seres humanos tenemos el centro de gravedad alrededor del ombligo. Si alguien pudiera movernos el centro de gravedad, perderíamos el equilibrio. De alguna manera nos podríamos caer. De la misma manera, las organizaciones también tienen un centro de gravedad. O sea, hay algo que las mantiene paradas. A lo largo del tiempo, eso ha ido variando. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y viajáramos a Detroit, aproximadamente 110 años al pasado, y caminando por las calles de Detroit, nos encontráramos con alguien llamado Henry, de apellido Ford, y le dijéramos, Henry, usted que está en esto de hacer cosas y de fabricar cosas, ¿cuál es? ¿Cuál definiría usted que es el centro de gravedad de su empresa? Eso que lo mantiene parado. Henry nos diría con seguridad, la producción. Claramente. De hecho, a los contadores, hay historias que dicen que los odiaba. Porque los veía ahí apretando botones. Claro, había que calcular costos, ¿no? Hace 120 años sin computadora. Apretando calculadores, decía, ¿qué hace toda esta gente acá? ¿Por qué no van a la fábrica? ¿Tengo un problema de costos? Pregunto, ¿tengo un problema de costos? Sí, decía uno. Han subido un 5%. Muy bien. Suban el precio un 10%. Era un monopolio. Esa fue la era de los ingenieros. ¿Sí? Producir, producir y producir. Había demanda ilimitada de todo. Grandes monopolios que vendían de todo a un mercado que parecía ilimitado. Eso duró hasta aproximadamente los años 45, 46, 50, después de la posguerra, donde se generó muchísima productividad para ir a la guerra, muchísimo conocimiento, que una vez terminada la guerra, ahora estaba disponible. Y cuando algo abunda, cuando un recurso abunda, ¿su precio baja o sube? Baja. Por lo cual, en ese momento, lo que empezó a suceder en el mundo es que de ahora en más, si vos querías comprar conocimiento, o sea, querías obtener conocimiento, se podía comprar. Era cuestión de ceros en un cheque. Por lo cual, ya el problema no era producir. El problema se movió a otra área de la empresa. Las finanzas. De los años 50 a los años 70, por ahí, el gran desarrollo de las finanzas en todo el mundo. ¿Cómo administrar la escasez de dinero para tratar de comprar conocimiento? Y en función de eso, puedo dominar el mercado. Pero allá por los años 70, 80, el problema se empieza a mover hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque algo que pasó en los 80, empezó a pasar en los 90 y hoy, sucede más, es que si hay algo que sobra en el mundo, es dinero. Tal vez no lo tengan ustedes, no lo tenga yo, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero. ¿Y qué quiere la gente que tiene mucho dinero? Más. Pero no es porque es ambicioso solamente. Es porque si vos te quedás con lo que tenés y lo guardás abajo del colchón, como decimos nosotros comúnmente en Argentina, al cabo de 10 años lo vas a buscar y con eso te compras menos de la mitad. Porque hay inflación en mi país, exorbitante, pero en todo el mundo hay inflación. Por lo cual, hay que generar más dinero. Supongamos que aquí tuviéramos la loca idea de hacer un carro o un auto, como le digan. ¿Alguien sabe hacer un carro aquí? Son aproximadamente 35.000 piezas que hay que armar como un rompecabezas. ¿No? Bueno, no se preocupen. ¿Alguien tiene dinero? Y aparece alguien y dice, yo tengo dinero. Perfecto, nos vamos a Japón, nos vamos a Toyota, agarramos a uno de los nietos de Toyota, es una empresa familiar, así que seguro que tiene algún problemita. Entonces nos metemos en la empresa, sacamos a Aikido, Toyota, le decimos, Aikido, Toyota, ¿querés venir a hacer autos para mí? No, yo amo mucho mi empresa, un cero. Te dije que la quiero mucho, tres cero. Te dije que la aprecio, cuatro cero. Bueno, ahora te quiero a vos. Y se vienen con nosotros y hacemos autos, carros. De repente tenemos una planta llena de carros. Viene el primer cliente. Hola, ¿qué tal? Quiero comprar un carro. Bueno, bienvenido, mire. Qué parecido al Corolla que es. Sí, sí, igualito. Bueno, y no vos, Aikido. ¿Y cómo es seguro? Igualito que el Toyota. Ah, qué lindo, qué lindo. Y antes de preguntar el precio, el señor nos dice, disculpe, pero noto algo raro. ¿Raro? ¿Qué es lo raro? No tiene marca este auto. No. ¿Cómo se llama usted? Carlos. Ahí está. Carlitos Cars. ¿Cómo lo ve? Personalizado. Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes compraría un auto sin marca? Lo harían de una sola manera. Muy barato. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la única que te bancás llegar a una cena con un auto y decir, ¿ese auto? ¿De quién es? No, pero lo compré 5 mil dólares. Si no, la cargada. ¿Está bien? Por lo cual el problema, el centro de gravedad hoy en las organizaciones, lo que la mantiene paradas es el área comercial. Esta es mi hipótesis que voy a tratar de validar a lo largo de la charla. Ahora bien, yo trabajo con empresas pequeñas, medianas y con grandes corporaciones. Las grandes le quieren vender a las chicas, las chicas le quieren vender a las grandes. Cuando yo me reúno con los equipos de marketing, todavía hoy me sigo asombrando de los temas que hablamos. Seguimos hablando de promoción, seguimos hablando de publicidad, ahora en la era digital, de las redes sociales y nada más. Y es solo eso el marketing. ¿Por qué el marketing tiene mal marketing? ¿Por qué hay que andar explicándole a la gente qué es eso del marketing? ¿Por qué no veo a alguien explicando por qué es ingeniero? ¿Está bien? Muchas veces sucede porque las personas que trabajamos en marketing no asumimos de manera consciente la responsabilidad que hoy tenemos en la sociedad y dentro de las organizaciones, en la creación de valor. De nosotros depende esa variable crítica en cualquier organización moderna. Pero antes de meternos en ese tema en concreto, antes de dar nuestro primer paso en este larguísimo camino, los quiero invitar a parar la pelota. En el fútbol hay un jugador que no es muy valorado. Casi nunca le dan el balón de oro o el botín de oro, que es el número 5. El número 5 es ese que se para en el área, en el círculo central. Y tiene una función primordial. Cada tanto en el partido, él tiene que parar la pelota. ¿Para qué para la pelota? Porque es cierto que vos planificaste toda la semana el partido. Tenés una estrategia, tenés una táctica. Pero ¿sabés qué? El que está del otro lado también la tiene. Tres minutos del partido, contragolpe, gol. Del otro. ¿Qué pasó con tu estrategia? La tenés que redefinir en movimiento. Pero no es como el básquet. El básquet tiene eso del minuto, que es bárbaro. Minuto, enfriamos el partido, cambiamos la táctica y nos ajustamos. En el fútbol, si te meten un gol a los 3 minutos, tenés que esperar 42 minutos más. Y eso puede ser una catástrofe. El número 5, para la pelota y decide si es hora de mandar a los dos laterales a atacar. O traer dos delanteros para defender porque nos están matando a pelotazos. Mira al técnico que le hace una seña y eso significa que tiene que tomar una decisión, un cambio. Pero todo eso lo hace en movimiento, con dos jugadores que parecen ir a la pelota, pero casi siempre van al talón. Esto no es muy distinto de lo que sucede en el mundo de las empresas. La pregunta es, en su organización, no importa si es pequeña, mediana o grande, ¿quién para la pelota? ¿Quién detiene el balón? Para pensar si la estrategia con la que salimos a jugar este año, la que planteamos en diciembre puede ser respetada, se puede seguir de la misma manera. Por lo cual, yo quiero que ustedes paren la pelota para poner prioridad en algo, que es en pensar. Y aquí alguien se podría ofender y decir, ay, Jonathan, me ofendés. ¿Por qué? Porque los seres humanos pensamos. Es lo que nos diferencia del resto de las razas. Sí, pero hay dos tipos de pensamiento. Uno que es el que abunda y que traemos naturalmente, que se llama reactivo, que es la capacidad para reaccionar rápido y bien ante una situación de peligro o ante una amenaza. Eso es muy valorado en el mundo de las empresas. Un gerente que ante una situación reaccione rápido y bien. Pero, ¿qué necesitan los reactivos como insumo para poder reaccionar? Como un bombero, si la sirena no suena, él no reacciona. Hay otros que se llaman proactivos, que tienen un perfil de pensamiento, que intentan siempre adelantarse a lo que va a suceder y suelen ser la principal causa de problemas para los reactivos. Evalúen si ustedes son reactivos o proactivos o en su equipo cuántas personas reactivas y proactivas tienen. Necesitamos de las dos. Todos deben conocer a Google, hoy una de las empresas más valiosas del mundo. Imaginemos por ahora que ustedes entraron a trabajar en Google. Algunos sonríen ya. ¿En serio? Sí, es un juego. Si vos entraras a trabajar a Google y yo te entrevistara, te diría, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Google. Yo soy el responsable de recursos humanos, capital humano, como le llamen. Antes de que empieces a trabajar, te voy a presentar una fórmula. Una más. Se llama 70-20-10. Y es relativa a tu tiempo laboral. Queremos que el 70% de tu tiempo se lo dediques a trabajar en lo que sepas. No sé qué, pero debes ser bueno. Si llegaste hasta acá, sos bueno. Así que el 70% de tu tiempo trabaja. Bueno, hasta ahí, está bien. El 30% del tiempo restante, queremos que lo dividas en 20 y en 10. 20% del tiempo restante es para, y fijate cómo te lo digo, para pensar. A fin de año, si hay alguien que tiene sistemas de información, es Google. Te llama y te dice, bienvenido. Ahí hay una cámara, es el directorio. Estamos ansiosos. Tenemos un indicador que dice que este año pensaste 590 horas. Contame. Qué idea genial tenés. Nada, chin. Complicada la política, el fútbol. Ah, vos no entendiste. ¿Cómo te dije yo? ¿Pensá copate o te dije pensá? Fue una orden. Y el 10% restante, perdoná, me olvidaba. El 10% restante es libre, obligatorio y acumulativo. Si no te lo pudiste tomar hoy, te lo tomás mañana. Pero te lo tomás. ¿Por qué? ¿Cuándo piensan mejor? Cuando están cerrando un evento como este a las 2 y media de la mañana, ahí sos reactivo, no te queda otra. Cuando estás detrás de una planilla de Excel que tenés que presentar mañana un informe y todavía no da. Yo ahí he visto creatividad, debo admitir. Porque he visto a cada vendedor o gerente de venta inventando números que voy a decir, ¿de dónde salió esto? Más de uno se siente identificado. ¿OK? Pero la realidad es que ahí no sos muy creativo, sos reactivo. ¿Cuándo te volvés creativo? Cuando estás en la playa tirado así mirando el mar, tu única preocupación es que la ola no te voltee la sillita. Y te hacés una pregunta filosófica fundamental para la raza humana, como por ejemplo, ¿cuántos litros serán? Y siempre hay alguien al lado que se copa con la idea y te dice, ¿y vos cómo lo medirías? Y no sé, con una jarra vamos sacando acá. La verdad que no es muy importante, pero es un momento creativo. Y este es un indicador para saber si están de vacaciones o no. Si ustedes miran el mar y en vez de pensar en esas cosas, ven planillas de Excel ondulantes con delfines que saltan, no están de vacaciones. Mídanse de esa manera. O sea, que vos me querés decir que Google invierte el 30% de su masa salarial para que su gente básicamente piense. ¿Por qué haría esto Google? Les voy a dar dos opciones. Ustedes me dicen cuál les convence más. A, quiere hacer de este un mundo mejor. O, B, porque le conviene. A o B, B. Si hace de este un mundo mejor, vamos. Y mucha gente cree que lo hace. ¿OK? ¿Saben lo que sabe Google entre muchas cosas? Que comprar ideas hechas, por más simples que sean, pero que las haya hecho otro, es muy costoso. Pregúntenle a Facebook. Pagó hace seis años aproximadamente por una aplicación que al momento de comprarla eran 20 personas a razón de cinco Red Bulls por día programando 20.000 millones de dólares. Y se llama WhatsApp, que todos tienen instalada por ahí. ¿Vos me querés decir que Facebook no podía hacer esa aplicación técnicamente? 10 minutos, una hora, tres días. ¿Pero cuál era el problema? ¿Qué tenían instalado todos? Ya es tarde. Por lo cual me perdí 20.000 millones de dólares. Lo segundo que sabe Google es que las mejores ideas de negocios por venir o la solución para los problemas que tenemos en la empresa no están afuera, están adentro. El problema es que no le damos el tiempo ni los recursos para que crezcan. La cuenta es simple. Con que un empleado tome eso en serio y desarrolle YouTube, que la tuvieron que comprar. Desarrolle WhatsApp, que lo tuvieron que comprar. Que desarrolle Waze, que lo tuvieron que comprar. Lo desarrolla adentro, recuperamos el dinero invertido en toda la historia solamente con una idea que florezca. ¿Qué les propongo? Lo primero que tengo que decirles es, ni se les ocurra llegar hoy por más linda que le parezca la idea a su empresa y decir, señores, júntense todos acá. 70, 20, 10. No lo hagan, ¿OK? Van a perder un montón de dinero automáticamente. Es un proceso, va a dar poquito. ¿Por dónde hay que empezar? Por ustedes, señores. Por el 80-20. Empiecen a dedicar un 20% de su tiempo para pensar que va a hacer rendir el 80% del negocio. Los felicito porque han tomado la gran decisión. Por lo menos están cubiertos ese 20% este mes, casi con estos dos días que van a venir acá. Este es un lugar a donde el mayor activo que se puede llevar hoy, aparte de los contactos, es haber pensado y que haya florecido alguna idea. Ahora bien, ¿conocen el bambú? Pregunto, esto siempre lo pregunto por la duda. ¿Alguno tiene un panda? Está bien, no, es lógico. Pero es por la duda porque esa foto garpa un montón, ¿no? Imagínate en Facebook con un panda. Es ilegal igual, ¿OK? Bueno, los pandas comen esto. No sé por qué. Entonces, capaz que alguno tiene la loca idea y dice, ay, ¿sabés qué? Voy a poner un cañaveral de bambú. Ah, bueno, te voy a dar un datito. Si vos querés tener un cañaveral de bambú y partir de una semilla o un injerto, como se le dice, vas a tener que sembrarlo, lo vas a tener que regar todos los días, porque si no se muere durante siete años. Y durante siete años, ¿sabés qué va a ser esa semilla? Nada. Hay que tener paciencia, ¿eh? A los siete años, de repente germina. Y en solo seis meses puede llegar a medir 30 metros de altura. ¿Qué creen que diría el observador externo que pasa de casualidad por ahí? ¿Cuánto tarda en crecer un bambú? Seis meses, diría. Pero para el que lo sembró, ¿qué sabe? Que si querés tener un cañaveral de bambú, vas a tener que esperar siete años y seis meses para verlo crecer. Las ideas son igual. Si pretendemos que las ideas florezcan, si sos muy ansioso y el día que dijiste 70, 20, 10, al otro día mandás un mail general diciendo, y, 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 la idea, la idea, la idea, eso no va a funcionar. Hablemos un poquito de dónde estamos parados hoy en el mundo de los negocios. A mí hay un proverbio oriental que me encanta, que dice, el pasado es historia, el futuro es incierto, el hoy es un regalo. Por eso se lo llama presente. Kung Fu Panda, ¿la vieron? La una. Muy buena. La dos se muere, la tortuga, yo lloré. Mi hijo me dice, ¿qué te pasa? Papá se murió la tortuga. Sabía un montón. Y tienes razón. ¿Saben qué veo yo en el mundo empresario? Empresarios que caminan el mundo de espaldas. O sea, mirando el pasado y tratando de predecir lo que va a pasar en función del pasado. Después veo emprendedores, que, ¿cómo son los emprendedores? Futuro. El pasado no te compra un libro de historia ni de casualidad. Pa' aquí, ya pasó. Miran el futuro y todo es más, más. Hacen algo y lo vuelven a relanzar. Pero veo muy pocos pararse en el hoy porque el futuro todavía no existe, lo estamos escribiendo ahora. ¿Cómo digo yo que hay que caminar en este mundo? De costado. Mirando el pasado porque hay mucho para aprender, es cierto. Mirando el futuro porque es la visión y se renueva constantemente. Pero mucho en el presente. Por eso, los invito a leer el periódico. Si hoy ustedes abrieran el periódico, podrían encontrarse con noticias como esta, por ejemplo. La economía tradicional se alía con Airbnb, bla, 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 car y otras plataformas para nutrirse de nuevos tipos de clientes. O sea, la forma tradicional de hacer negocios, por más que te vuelvas loco, por más que quieras armar un ejército para luchar contra eso, te va a pasar por arriba. Como suelo decir, a todos nos llega un Uber. Hasta el propio Uber le llegan Ubers. Fueron a Buenos Aires, Uber. De un día para el otro, el modelo de negocio de los taxistas que hacía 70 años, que era igual o más, se vio hackeado. ¿Qué hicieron los taxistas? ¿Qué hicieron? Reflexionaron y dijeron, ¿qué? ¿Cómo nos dormimos? La verdad, perdimos el tiempo durante tanto tiempo. O quejarse. Hicieron algo fantástico. ¿Ven esto? Ese es el obelisco, 9 de julio, la avenida más importante de Buenos Aires. Son creativos, no digan que no. Ahora justo la U vas a hacer. ¿Sabes lo que hizo Uber? Levantó esa foto y la completó. Le puso ver. Pusieron calcomanías que decían no a Uber, pero el no era chiquito y el Uber era grande. Entonces la gente dudaba. Dice, ¿qué me quiere decir? ¿Me subo o no me subo? Hicieron algo genial, espectacular. Hicieron paro. Yo me imagino al tipo que recién bajaba la aplicación de Uber. Pero abre el diario y dice, hoy paro. Genial, gracias, sube, ahí me voy. Yo y todos mis amigos hicieron algo más para fidelizar al cliente. Había una pareja de francesitos en Buenos Aires, que ellos usan Uber hace rato, son un poco más civilizados. Entonces piden un Uber. Y viste cuando vos pedís un Uber, tenés que ver la patente, lo tenés que esperar mirándolo. Entonces se ponen en el cordón, así empiezan a mirar, ¿no? Y en eso lo ven venir y le empiezan a gritar, Uber, Uber. Él adentro de Uber le decía, callate, nene, callate. Dos taxistas que estaban ahí, dice, ¿dónde? Ahí, ahora vas a ver. ¿Cómo terminó la historia? Los franceses no vuelven más a Argentina. Y el ubertaniano, no sé cómo llaman lo que van adentro de un Uber, está inhabilitado casi de por vida. ¿Cuál es el mensaje que le dieron al mercado? Antes está por tomar un Uber. Pensalo bien. Esa es la forma de reaccionar en este nuevo mundo. Otra noticia. Netflix, el rey de los números, sabe todo de nosotros, ¿no? Sabe que el 24 de octubre del 2015 alguien en mi casa dedicó buena parte de ese sábado a ver los primeros ocho capítulos de Lady, la vendedora de rosas, producida por ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sabe que más o menos nos conectamos a esta hora, que tenemos un televisor de tal manera. Sabe que somos ansiosos, que cuando empezamos una serie nos enfermamos y casi que vemos los ocho, diez capítulos de la primera temporada todos de corrido. Acá hay algunos que ya están enfermitos con eso. Hoy no. Hoy Netflix no. Después, en el break, en el almuerzo. Y ahí están todos los datos, todo lo que saben de nosotros, ¿no? Otro más. Amazon es la marca minorista más valiosa del mundo. Vale más que Alibaba, Walmart. ¿Saben cuántos empleados tiene Walmart en todo el mundo? Un millón. ¿Saben cuántos activos fijos tiene Walmart? Miles de millones. ¿Cuántos empleados tiene Amazon? Amazon, de forma directa, aproximadamente 50.000. ¿Y cuál es el stock de Amazon? Imagínense, junta de accionistas, invitan a Jonathan a dar una charla, les presenta esta noticia. El más viejo se levanta y dice, Jonathan, a ver si entendí bien. ¿Vos me querés decir que nosotros tenemos un millón de empleados activos por todo el mundo por miles de millones de dólares? ¿Y este señor tiene 50.000 empleados y no tiene stock? ¿Y vale más que nosotros? Sí. Ok. ¿Accionista? Ok. Y no estoy leyendo el futuro. Este es el presente. Esto está sucediendo en este preciso instante. Y Uber innova, más allá de los límites del marketing digital. Y crea esto, no sé si lo conocen. Te dan ese botoncito, vos le cargas un producto y lo pones al lado de lo que vos querés reponer rápidamente. Por ejemplo, eso. Momento crítico. ¿No? Y ahí te das cuenta que necesitas más. Entonces, apretás el botoncito y Amazon te lo manda ya un pedido preestablecido a tu casa. Esto está pasando hoy. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan de esto? Hay gente joven acá, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es un celular ese? ¿Qué es un celular vintage? Cierren los ojos un segundo. Cierren los ojos un segundo. Los voy a hacer viajar en el tiempo. Dame sonido acá. Cierren los ojitos. ¿Se acuerdan? Qué lindo. A ver, ¿se acuerdan de este? Vete que no existe más el timbre. Nadie toca timbre. Le manda por WhatsApp. Estoy abajo. Ahí bajo. Lo gracioso es cuando ya están abajo dicen, hola, hola. Y ahí nos metemos en esta discusión, ¿no? ¿Online o offline? Estamos en esa discusión. O una cosa o la otra. ¿Por qué siempre todo tan absoluto en la vida? A ver, le manden la mano de ustedes quienes son 100% online. O sea, que toda su vida pasa en el online. ¿Hay alguien? Pero hoy estás offline. Bienvenida a este mundo. Y offline, ¿quién pasa el 100% de su vida offline? Hola, ¿bien? Hola, ¿bien? Hay internet, es bueno, funciona. Miren, voy a hacer un ejercicio. Imagínense para los que están casados o casadas que de repente están solteros. Es como una droga. Hasta que me llega un mensaje y se termina. De repente, vos conquistaste hace 15 años. Estás casado hace varios tiempos, ¿no? Y conquistabas en un mundo offline. Era un mundo interesante. Vos mirás a una chica que te gustaba y decías, hola, ¿qué tal? ¿Querés salir a comer hoy? Bueno, te decía. Uh, ¿y a dónde la llevo? ¿No? ¿Qué le gustará? ¿Qué no le gustará? Y llamabas a una amiga y le decías, disculpame, voy a salir con tu amiga. ¿Me decís más o menos qué le gusta? ¿Qué te pensás? ¿Que te voy a vender a mi amiga? Bueno, bueno. Pero de repente quedaste soltero hoy, en el mundo online. Entonces recurrís a un amigo tuyo, esos solteros, adolescentes de 40 y pico, que van en contra de la ley de la naturaleza, porque mientras que vos engordás, se te cae el pelo, al tipo le crece, cada vez tiene más abdominales. Algo raro. Entonces le decís, ponele Pablito. Pablito, escucháme, tengo que salir con una chica. ¿Qué harías vos hoy? Simple, dame su nombre. María Marta, qué lindo nombre. Escuchame una cosa. Bueno, vamos a buscarla en Google primero. Entonces googleás, María Marta. No sale nada. Mmm, qué raro. Debe trabajar para la CIA. ¿Cómo hace? Pero dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos locos. Tenemos que ir a Facebook. Nueve de cada diez latinos están ahí. Y todo tiene el murito abierto. Entonces te metés ahí y empezás a mirar en su muro. Dos meses para atrás es suficiente. De repente descubrís que es vegetariana. Muy vegetariana. Oh, dato importante. Anoto. Segundo dato. Oria odia los regalos cursi como las flores y los bombones. Le parece algo súper anticuado. De otra época. Oh, anoto. Y por ahí, curioseando, ves algo más interesante. Que dice que su sueño en la vida es irse a un retiro espiritual en la India. Ok. Anoto. Con eso la paso a buscar. Hola, María Marta. ¿Cómo estás? Hoy te voy a sorprender. ¿En serio? Qué valiente. Sí, sí. ¿A dónde la llevo a comer? ¿A dónde la llevo a comer? Al restaurante más vegetariano de Colombia. Llego a la puerta y te dice, ay, no te puedo creer. ¿Sos vegetariano? Sí. Me encanta todo lo que comen acá. Estás ahí ya comiendo. Ya te mancaste la lechuga. Y de repente estás hablando y decís, mirá, disculpame. Espero que no me consideres anticuado. Pero yo te quise traer un regalo. Pero no sé vos. Yo odio las flores y los bombones. Yo también. Y ya para rematarla en búsqueda del beso final, en un momento le decís, mirá, te quiero mostrar algo que fue para mí la experiencia más importante de mi vida. Espero que no te rías. Sacás tu celular. Tenés un amigo que trabaja muy bien en Photoshop. Y le mostrás una foto tuya pelado con una túnica naranja en el Tat Mahal haciendo... ¿En qué mundo creen tener más posibilidades de conquistas? En el offline, llevándolos a una parrilla a comer chorizo, regalándoles flores y bombones y diciendo, qué mugre hay en la India, por Dios. No lo puedo creer. ¿Cómo van ahí? O en el mundo online. Ahora hay una reflexión oculta aquí que yo la voy a expresar. ¿Qué pasa en el mundo online? ¿Las relaciones son tan sinceras? ¿O era mejor investigar de verdad y jugártela? ¿Cómo sé si la persona que me está queriendo conquistar, me está queriendo conquistar o algo más de una sola ocasión? Cuidado con eso. Porque los clientes se dan cuenta. Sus usuarios se dan cuenta. El secreto no es online o offline. Es la combinación. Y depende para quién. El canal. Que es lo que te da el online. Y en un mundo online donde se ha vuelto un commodity, donde todos vendemos más o menos lo mismo, ¿saben qué se ha vuelto una propuesta de valor de repente? En el mundo offline. Y Amazon acaba de decidir abrir tiendas en todo el mundo para vender libros de manera física. Porque sabe que eso hoy, para ciertos segmentos de mercado, está generando muchísimo valor. Y esta foto horrible. Este es el lugar de los modelos de negocios que no se supieron adaptar. Cada uno podría imaginar, en vez de personas, en cada lápida una marca. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, les pido que me ayuden. Necesito que levanten la mano todos aquellos que alguna vez tuvieron un BlackBerry. Levanten la mano. ¡Uh! La ola. Ahora necesito que me digan quiénes de ustedes aún lo tienen. Que levanten la mano. Ahí hay un melancólico. Siempre hay. Te guardás cosas viejitas, ¿no? La muñequita. A que te apuesto algo. A que tenés dos teléfonos. Como para compensar un iPhone, ¿no? Bueno, tengo el BlackBerry, pero tengo el iPhone. Bueno, en el break, si quieren, pueden ir a verlo. Para los melancólicos. Dicen, ¡ay, yo quiero ver el BlackBerry! Y, escúchame, ¿era bueno BlackBerry? ¿Era bueno BlackBerry o no? Resolvía problemas. Generaba valor. ¿Le fue bien? Muy bien. Pero BlackBerry cometió un error. Muchos. Pero uno es muy grave. Pregunta, BlackBerry no está auspiciando este evento, ¿verdad? Ok. Lindo lío, ¿no? Entonces, cometió un error. ¿Cuál? Que cuanto mejor te va, más preocupado tenés que estar. Porque mientras que vos estás en la cumbre de tu éxito, hay alguien que está viendo cómo hacerlo mejor, más rápido y más barato que vos. ¿Y la competencia qué hizo? ¿Dijo que BlackBerry se lleve todo? No. Dijo, vamos a copiar todo lo que podamos. Eso sucede todo el tiempo. Mejorémoslo. Y la propuesta de valor de BlackBerry corporativa que le hizo innovar en el diseño de teclados. ¿Ustedes se acuerdan lo que era responder un mensaje de texto? Todos se respondían ok. ¿Está acordado? Claro, porque ahora no quería decirle, a ver, le voy a responder. Hola. Cuatro veces la H, cuatro veces la O, cuatro veces la L. Entonces, la gente te decía, ok, después lo vemos. Esto es imposible. Entonces, BlackBerry cambió la forma de usar nuestro celular, ¿se acuerdan? Y empezamos a usarlo así con el tecladito KURU. Ok, pero BlackBerry tuvo una segunda oportunidad. Algo que en los negocios no se da muchas veces. Pero tuvo una segunda oportunidad. ¿Cuál fue la segunda oportunidad de BlackBerry? ¿Eh? ¿Se acuerdan el PIN? El BBM o BlackBerry Messenger. ¿Se acuerdan? Si vos tenías un PIN y yo tenía un PIN, nos conectábamos gratis. Esa innovación de BlackBerry fue el Uber del negocio más grande de las telefónicas. Yo trabajaba para telefónicas en ese momento. Y se querían matar porque el negocio más grande que tenían era el SMS. ¿Se acuerdan? Pagabas por mensaje. De un día para el otro se les murió el negocio, un Uber, producto de esa innovación. Pero cometió otro error, gravísimo error, que no tienen que cometer. Nunca generes rehenes en tus clientes. Si el cliente se quiere ir, se tiene que ir más fácil de cómo entró. ¿Por qué te hago firmar una hoja cuando entras y un contrato así los lunes de 8, 8 y cuarto, siempre y cuando no llueva? En la oficina más lejana de Bogotá. Eso al cliente no le gusta, sépanlo. Siempre el cliente, si se quiere ir, se puede ir. Y era excluyente. Ah, vos no tenés BlackBerry, qué feo. Te vas a quedar solito. Dos chicos en California dijeron, la idea me gusta. Está buenísima. La vamos a copiar. Pero no me gusta esto de que sea excluyente. Tiene que ser gratis y para todo el mundo. Dijeron, ¿qué tiene en común todo teléfono en el mundo? No importa la compañía o el país. Un número. ¿Qué te parece si en vez del PIN usamos tu número para conectarnos gratis entre todos? ¿WhatsApp? ¿Le dijo el otro? Y BlackBerry no tuvo una tercera oportunidad. Dicen que pasás por la casa del CEO, del que era el CEO, porque lo rajaron. Y vas a escuchar un ruido que hace pum, 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 constante. Los vecinos ya se mudaron. La policía dice, no puedo hacer nada. ¿Sabes por qué no puedo hacer nada? Porque es el tipo haciendo así, pum, pum, pum. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene una idea en la cabeza que lo mata. No lo deja dormir. Dice, ¿qué hubiese pasado si una semana antes del lanzamiento de WhatsApp hubiésemos liberado BlackBerry Messenger gratis para todo el mundo? Yo no lo sé, pero apuesto a que capaz hoy estaríamos acá usando BlackBerry Messenger y BlackBerry todavía sería una compañía valiosa. ¿Qué hicieron tres días después? Reacción, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Ahora, si quieren, todos lo pueden bajar y usarlo gratis. ¿Qué le dijeron los consumidores? Tomá. Ahora no lo quiero. Bueno, quedó uno por ahí, pero están teniendo un problema de costos en este momento. ¿Se entiende, señores? Por lo cual BlackBerry se transformó en otra marca llamada Bye Bye Berry. ¿OK? Cuidado que esto no les pase en su modelo de negocios. Primer paso, entonces, de este largo camino. Estrategia. Marketing hoy es sinónimo de estrategia. Somos nosotros los encargados de definir, en conjunto con el resto de la organización, pero nosotros somos los encargados de definir esta variable. La estrategia. Que estrategia no es reaccionar rápido y bien, ¿eh? Estrategia es mirar hacia adelante, imaginar uno o varios mundos paralelos y tomar decisiones proactivas hoy. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que a mí me gustaría que los encargados de marketing o del área comercial se vean como arquitectos, como gente que tiene que sentarse y trabajar mucho, como la teoría de las 3.000 horas, no sé si la han escuchado, que dice que una persona se vuelve especialista en algo solo cuando cumple 3.000 horas de hacerlo de manera rutinaria y constante. Un piloto de Fórmula 1 se vuelve bueno cuando corrió 3.000 horas de carreras, ahí se recibe de piloto. Tenemos que empezar a dejar lo inmediato, lo urgente para empezar a ocuparnos de lo importante y tenemos que trabajar con planos, con planificación, mucho más de lo que a veces lo hacemos. La innovación rápida y la creatividad rápida a veces fracasa. Estrategia. ¿Por dónde empezar? Por algo que ustedes conocen muy bien, que es el modelo de negocios. Esta definición la dio Osterwalder, creador de un modelo que todos deben conocer que se llama Canvas, allá por el 2009. Este señor, ¿qué dijo? Un modelo de negocios describe la forma en que una organización crea, desarrolla y captura valor. ¿Cuál es la palabra más importante de toda esta frase? Valor. Toda la organización en conjunto, en función de una variable. Valor. En Estados Unidos hubo un restaurante que hizo una prueba. La prueba era, hoy vengan a comer, la carta no tiene precios. Al final vos llamabas al mozo y el mozo te decía, le pedías la cuenta y te decía, te daba una página en blanco con numeritos, sin numerito, perdón, y te decía, hoy el precio de la cena lo pone usted. En Argentina quisimos hacerlo y no funcionó. Somos un país raro. Cero, todo el mundo decía cero. ¿Qué pasó ese día o esa semana? El 70% de los usuarios, cuando tenían que ponerle valor a lo que habían disfrutado, a la experiencia, sin valor de referencia, le pusieron un 30% más de los valores de la carta. ¿Qué significa? Que este señor hacía bien dos de tres cosas. ¿Creaba valor? Por supuesto. ¿Desarrollaba valor? Sí. ¿Pero qué no sabía hacer bien? Capturarlo. Y en un mundo donde parece que si no bajamos el precio, no hay manera de competir, lo cual es muy peligroso. Al que le esté pasando eso, está en problemas, porque el mercado lo que le está diciendo, no veo diferencias, no sé por qué te tengo que pagar más a vos que al otro. Por lo cual, vamos a hablar de lo importante, de precios. Para poder construir un modelo de negocios, ¿qué dijo este señor? Lo primero que hay que hacer es segmentar. Y yo sigo viendo departamentos de marketing segmentando de manera dura. Dividen a la gente por cómo son, cuántos años tienen, el sexo a nivel de ubicación, cuánto gana, cuánto pierde. Y eso no te dice casi nada de la persona. Porque una persona segmentada por una variable dura es una, como el señor, tiene una edad, tiene un nivel de ingresos, pero en función de la situación, él cambia. No es lo mismo cuando usted elige un restaurante para ir a comer con amigos, de cuando usted elige un restaurante para ir a comer en familia, de cuando usted elige un restaurante para ir a comer una primera cita o con su pareja una vez cuando dejó a los chicos en algún lado. ¿Es cierto? Por lo cual la segmentación dura se me murió de argumentos en el instante. Hoy hay que segmentar de manera blanda. Tienen que contar historias. La nueva segmentación es un cuentito que describe cada segmento. ¿Cómo son? ¿Qué valoran? Y no me importa tanto la edad, qué color de pelo tiene o dónde vive. Lo que me importa es qué lo motiva de verdad. Lo segundo que hay que hacer es crear lo que ustedes conocen y muy bien, la propuesta de valor. Pero hay una confusión en la propuesta de valor. Propuesta de valor no es ser diferente. Ser diferente es relativamente fácil. Si yo en vez de haber venido con este saco azul y una camilla arrasada, hubiese venido con un saco violeta de plumas y un rofoforescente amarillo sería distinto a todos. Pero tal vez no sea atractivo. Tal vez para algunos sí, pero. El secreto de la propuesta de valor es que lo que te hace diferente te haga atractivo. Lo más parecido a la propuesta de valor es la seducción. Para yo seducir, tengo que conocer, tengo que entender, tengo que comprender los gustos y preferencias de él. Y solo ahí me puedo poner a innovar. ¿Qué es innovación para mí? No es revolución. Cada tanto se da que hay una revolución. Pero no busquen la revolución. Innovación, ¿saben lo que es? Sinónimo de solución. De observación. Miramos mucho, observamos nada. Muy poco. ¿Ven este celular? Es un celular, no es un juguete, aunque no lo crean. Lo inventó un señor que se llama John y le puso John Fong. Se quiso hacer famoso tipo. Les hago una pregunta. ¿Para quién es este celular? ¿Para quién es? Ciegos, no. Puede ser también, pero no. Gente adulta. Mi abuela pocha, 91 años, divina, vive todavía. Mi abuela pocha tiene una definición de celular que a mí me encanta. Dice, un teléfono celular es un teléfono inalámbrico de largo alcance. ¿Cuántas cosas quiere mi abuela pocha de un teléfono celular? ¿Cuántas quiere? Pero ningún teléfono celular se lo da. Y son muchos o pocos los abuelas pocha. Son muchísimos por suerte, cada vez más, pero nadie las mira. ¿Saben lo que es esto? Un segmento de oportunidad. Hay que buscar segmentos de oportunidad. Hay que buscar segmentos de oportunidad. Siempre vamos a lo más fácil, los adolescentes, los empresarios. Y ahí te matás y terminás peleando por precio. Sin embargo, hay un segmento que nadie le dio bolillas hasta ahora, que es el de las abuelas pochas. ¿Qué hizo este señor? Un teléfono celular, solo número, llamar y colgar. Pero ahí no terminaba la genialidad de este señor. ¿Qué tiene el teléfono de su abuela pocha si lo dan vuelta? ¿Qué le ponen atrás, las señoras mayores? Un papelito blanco con cinta adhesiva con su número. ¿Por qué no se lo acuerda? Le digo, abuela, ¿cuál es tu número? Y tiene dos más, el de la nieta, la hija cercana y el médico. Los tres números que necesitan rápido. ¿Qué tenía este teléfono al lado de atrás? Una agenda de papel para cinco números. Con tapita de plástico. Lindo, ¿verdad? Te hago una pregunta, vos que sos joven. Escuchala bien. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar vos por esto? Para vos. ¿Pagarías 50 mil pesos? ¿Lo usarías, te pregunto? ¿Lo usarías? No. Capaz que una reunión de marketing puede quedar cool, ¿viste? Cae el tipo con este celular, lo tira de arriba y dice, ay, mirá, qué vintage. Pero claro, no podés ver WhatsApp, agarra un sim copia y te morís. Nada. ¿Pero por qué nada? Porque no te genera qué cosa. ¿Cómo no te genera valor? ¿Cuánto vale? Cero. Ni regalado lo usarías. ¿Saben qué? ¿Saben cuánto valía este celular en Estados Unidos en 2009? 250 dólares. Qué caro, diría alguien. No es para vos, querido. Una de las primeras cosas que tenés que aprender en el mundo de los negocios que no podés dejar contento a todo el mundo. Elegir es un don. Ya lo decía Peter Drucker. Estrategia es aprender a decir que no y por descarte enfocarte en lo que tenés que hacer. Porque mi abuela pocha este teléfono a 100 dólares. Es carísimo. Porque no solo no le resuelve ningún problema, le genera problemas. 250 dólares parece barato para una gran solución. Querían rentabilidad. Este fue el teléfono más rentable de la historia. ¿Cuánto puede valer en China esto? 5 dólares. Yo qué sé. ¿Ok? Miren esto. No sé si se logra ver bien, pero aunque no lo crean, esto es una página de internet de un hotel. Qué linda, ¿no? Y miren lo que dice la bajada. Contamos con 28 habitaciones exquisitamente decoradas. El exquisitamente estaría de más. Ah, importante. Tiene televisor con control remoto. Guarda. Es un bajón, ¿eh? Aire acondicionado, calefacción y para los amantes del ventilador que no pueden dormir sin el ruido hipnóptico del ventilador te dan un turbito así. Está linda, ¿o no? Ahora veamos esta. Ah, esta es otra cosa. Es discutible la foto del techo de chapa, no estaría del todo bien. Pero por allá mirás el lago. Y ya no te habla de lo que tiene o lo que no tiene. Es obvio que tiene un buen baño. Es obvio que tiene un televisor con control remoto. Ya lo das por hecho, ¿verdad? Y miren la tercera. Y ahí alguien hace, ah, un lugar único. Le haremos sentir la calidad de su casa en una agradable estadía. Un lugar único en donde el huésped es un protagonista más del lago. ¿Cuál creen que es el más costoso? Este, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué genera? ¿Genera más valor? ¿Para todos? No. Depende para quién. Alguien podría decir, por favor, Jonathan, matá este hosting. Es un horror. Es un atentado contra un buen gusto. Dos diseñadores no lo pueden ni mirar. Y estarían cometiendo un error. Esto es una propuesta de valor. ¿De qué depende si esta página está bien o está mal? ¿De qué depende? Dime para quién eres y te diré si está bien o está mal. Esto es para el viajante. Arranca los lunes, llega a las 9 de la noche, está muerto, se tira en la cama y lo único que quiere es dormir. Si no anda al control, lo tira y sigue adelante. Tiene un presupuesto acotado. ¿Y saben qué? Un viajante no necesita un closet o un placar. ¿Por qué? Porque no desarma la valija. La pone arriba de la silla. Mensaje subliminal. El viajante ve esto y dice, ¡Ah! Ya sé dónde voy a poner mi bolso. Esta página es para mí. Eso es propuesta de valor. Miremos esta publicidad que está muy buena. Me voy a pasar cinco minutitos, perdón. Dame sonido acá. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone Can thrill me like to do And to fill my heart with love For only you Only you Can you make all this change Volkswagen Hipersegmentación. ¿Está claro para quién es? ¿Es para todo el mundo? No. Lo tercero que tenemos que hacer es diseñar canales. Canales de comunicación y canales de comercialización. Modelo completo de Canvas. Paso uno. Segmentar. Les pregunto. ¿Cuál es el área de la empresa que más preparada está para segmentar? Ingeniería, procesos, contabilidad, finanzas o área comercial. ¿Cuál es el área de la empresa que está más preparada para hablar de propuesta de valor diferenciadora? Ingeniería, procesos, área comercial. ¿Quién es el área de la empresa que está más preparada para desarrollar canales de comercialización y comunicación? Área comercial. ¿Y cuál es el área de la empresa que te taladra la cabeza como un lorito? Y te dicen CRM, 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 CRM. Cuarto eslabón. Relación con tus clientes. ¿Se dan cuenta por qué el centro de gravedad de las organizaciones depende de nosotros? Cuidado. Con eso solo no armás una empresa. Necesitas procesos. Necesitas recursos. Necesitas aliados. Pero con buenos aliados, con buenos recursos y con buenos procesos no te aseguran el éxito hoy. Segundo paso y ya termino, ¿eh? Eficiencia. Eficiencia. Conceptos clave en el mundo actual de los negocios y sobre todo del área comercial. Tenemos que medir todo lo que hacemos. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Eficiencia. Disney. Ahora vienen a hablar de Disney. Porque hablamos mucho de esta palabra también, ¿no? Experiencias. Pero ¿cómo se construyen? ¿Cómo la logro? ¿Me sirve ver un caso fantástico de la experiencia porque no me cuentas cómo? Yo fui a Disney hace poco. Con mis dos hijos. Divinos. De 5 y 9 años. Último día. Epcot Center. Voy a comprar las orejitas para llevar a la oficina. Viene mi hijo Lucas de 9 años. Con un pasaporte que tenía orejitas. ¿Qué es esto? Ni idea, ¿no? Después me enteré que era porque le ponen los países y lo que sé. Viene y mientras que yo estaba comprando me lo tira así y me hace el gesto de, sumá esto. Una impunidad. Yo agarro el pasaporte. Quinto día de Disney. Pasá la tarjeta y te llaman, ¿viste? Estás en las preguntas claves. No, no, soy yo. Sigo gastando todavía. Le digo, Lucas, toma, mi amor. Andá de volver a la estantería. No me vas a llevar más nada. Se terminó la experiencia Disney, ¿sí? Dale, papá, por favor. Lo necesito. ¿Qué sabés vos de necesidades? Lucas, 9 años. Y yo tené, por Dios. Andá de volver esto, por favor. Y me estaba atendiendo una señora de aproximadamente 75 años. En Disney hay mucha gente adulta que no hablaba mi idioma. Observaba nada más. Y en ese momento, Lucas me dice, dale, papá, no seas malo. Malo, le digo. Estás en Disney, nene. Vos estás loco. Claro, la señora miraba esto y habrá visto tipo un monstruo, ¿no? Y el nene se va. Cuando se está yendo, esta señora agarra y le dice, Lucas, agarra el pasaporte. Se lo da y le dice, regalo de Mickey Mouse. Mi nene gira su cabeza cual lechuza para mi lado. Tic, 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 tic. Me mira y me hace, toma, y sale corriendo. Al grito de, loser, loser. Yo dije, gracias, Disney, por hacerme perder mis últimos 5 gramos de autoridad paterna. Pero como soy de marketing, ¿qué hice automáticamente? Me fui para atrás como diciendo, ah, 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 ah. Vos me querés decir, vos me querés decir, que esta señora de 75 años de una de las 300 tiendas de Disney tiene el poder de antedetectar no una necesidad ni un problema, porque eso no era un problema, lo defiendo ante el Dios si es necesidad. Si no la posibilidad de generar mucho valor y una gran historia para contar. ¿Puede regalar un pasaporte? ¿Fue una voluntad espontánea de la señora que se vio conmovida ante un monstruo retando a un niño? No. Eso saben que es cultura. Experiencia es cultura. Si vos no lográs involucrar a toda la organización detrás del valor y que entiendan que no es que trabajamos para el cliente, trabajamos para la propuesta de valor, que la propuesta de valor es la que nos va a atraer más clientes o fidelizarlos, eso se te va a caer y no hay experiencia posible. Porque hacemos promesas, pero cada tanto nos pasa que vamos a algún lugar, perdón por la foto, pero vemos esto. Esta foto la saqué yo. ¿Ven la rareza, no? Ay, qué frío, dijo uno el otro día. Y les cuento que no tenía papel tampoco. Yo miro esto y digo, no puede ser. Llamo al encargado y le digo, escuchame, nene, ¿vos ves lo que está pasando acá? Le hago así, ¿no? Y el pibe me dice, yo se dice, estoy bien. Y le digo, no, querido, no tiene tapa. No tiene papel. Esta promesa, cuando haces esto, se transforma en esto. Si yo les digo que esto es en un bar rústico de las afueras para turistas, viste, que le gusta ir a lugares en ruina, casi que está muy limpio, ¿no? Ahora, yo les digo que esto es una de las cafeterías más importantes del mundo, que tiene cientos de cientos de sucursales y que está en Puerto Madero, la zona más cara de Buenos Aires, el sistema falló. ¿Y sabe qué dice el cliente? La experiencia fue un fracaso. Los detalles hacen a la experiencia final del cliente. Integración es la palabra que tenemos que llevar adelante los de marketing. Integrar a toda la organización. Y ahora sí, tercer paso, y para que no me maten, una misión fundamental del nuevo marketing es sorprender. Tenemos que trabajar para sorprender y emocionar a nuestros clientes. Pero eso solo lo vamos a lograr cuando decidamos que todos en la organización observemos a nuestro cliente, nos preocupemos por él, y cuando le decimos que lo conocemos, sea sincero. No como la cita en el restaurante. Les voy a mostrar una cara. Esta cara es una de las micro expresiones más difíciles de ocultar. Se llama sorpresa. Yo les diría que saquen una foto a esta cara y se la peguen a todos en su empresa. Y le digan, señores, de ahora en más, esta cara es nuestro objetivo. Y en el tablero de comando pongan un indicador que mida caras. Cuanto más caritas tengas así, significa que estás haciendo las cosas bien, que estás creando valor. Porque esa cara no la podés ocultar. Lograste sorprender. Por favor, ahora viene un video. Ya terminamos. ¿Cómo se sienta cuando miras en el mirror? ¿Cómo se sienta cuando miras en el mirror? Así que lo importan mucho a tu familia. Más de fondo, ya trajeron того, te llevaste el niño a los demás. Exacto, aunque las cosas estaban difíciles, te continuaste de seguir. Con dignidad, gracia, strength. Tú has become un inspirador, y no me importa la única que crees eso. Hola, Madre. Quizás aún no es un sorpresa. Quería decirte por lo tanto inspirador. Muy inspirador. You've always put me first and you've always taken every opportunity to tell me how proud you are of me And I just want to take this opportunity to tell you how proud I am of you I couldn't do any of what I do without your support When I fell into a conga last year, I woke up and my family was there and you were there You were there in the room when I got the call that my dad was dying And you held me tight and cried with me and then you took care of my kids I'm so lucky to have you as my wife, as my best friend You're the best mother ever and you're the greatest advocate for our sons, Brent and Harry And we love you and you should be very, very proud You are beautiful, not just on the outside, but you are so much on the inside A moment does not go by that people don't see that It's the sweetest thing in the whole world Whoever put this together is just the most wonderful, thoughtful person And now, how do you feel? Sliding girl What does that say? I'm enough Let me hear it again I'm enough I'm enough Turn around I'm enough I'm enough I'm enough Don't tell me who I need to be I'm enough Don't tell me who I need to be Bien. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué es más caro hacer una campaña de vía pública gigante, auspiciar partidos de fútbol o esto? Eso es mucho más caro, ¿verdad? Pero, ¿qué genera más valor esto? ¿Pero qué necesitas? Conocer a tu cliente. Si no, no podés hacer esto jamás. Y ahora sí, para terminar. Creo que todos allá atrás tienen un globo adelante de su escritorio y todos ustedes lo tienen abajo de la silla. Les pido que saquen el globo que tienen abajo de la silla. ¿Todos lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Lo tienen debajo? ¿Todos lo tienen debajo? Y si no, lo tienen arriba, un globo negro que dice Exma. ¿Todos lo tienen? Muy bien. Les pido un último ejercicio antes de irme y que me maten acá de un flechazo. Imaginemos que este globo, el mío es blanco, el de ustedes es negro, no pasa nada. Ese globo es su organización o una organización. A diferencia del globo que se llena con aire, una organización se llena con valor. Por lo cual, con mucho trabajo, pasaste de ser esto, un emprendimiento recién nacido, a empezar a ser una pequeña empresa. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo seguiste trabajando y de repente tenés una gran empresa. Les pido que inflen sus globos. Ínflenlos. Lo más que puedan. Digo lo más que puedan porque alguno capaz que... Más de uno vuelve al médico el lunes. No pudo inflar el globo. Qué lindo sonido ambiente. ¿Bien? ¿Lo tienen? Guarda. Mucha fuerza. Qué energía. Está bien. Ahí nomás, chicos. No lo revienten. Bueno, ahora quiero que le hagan un nudo. No hagan ruiditos. No sean juguetones. Algunos se les escapó. No pasa nada. Hay más. Bien. Como toda gran empresa, como todo gran globo, ese trabajo, ese globo es muy débil. ¿Se acuerdan de BlackBerry? ¿Se acuerdan de Blackbuster? ¿Se acuerdan de Nokia? ¿Supieron ser grandes? ¿Supieron crear valor? ¿Y un día qué pasó? Chau, chau. No quedó nada. No obstante, no obstante, muy cada tanto sucede que existen organizaciones, empresas, que logran hacer cosas que para algunos parecían imposibles. No obstante, no obstante, muy cada tanto sucede que existen organizaciones, empresas, que serían organizaciones que nosporen. No obstante, no obstante, muy práctica. ¿Quieren que vaya por más? ¿Quieren que vaya por más o no? Muy bien, pero sepa que corre un riesgo, puede fallar, pero ¿saben qué? A sus clientes les encanta que corran riesgo, porque lo que quieren es ser sorprendidos. Dame música. Lo imposible lo definen ustedes, depende de ustedes ir más allá de los límites del marketing. Muchas gracias, bienvenidos a ESMA. ¡Gracias!